En la Ciudad del Alto los robos suceden de día o de noche. Observe con atención por favor el punto exacto de donde se ha registrado el caso del que le comentábamos. Se ha viralizado en redes sociales, este video ha sido captado por un transeúnte. Registran cómo ellos operan en el paso de Peatones de la Ceja, la calle 2, avenida 6 de Marzo, y se logra distinguir a tres personas. Dos hombres, una mujer, identifican a su víctima, lo jalonean para robarle su celular, pero no lo logra. Estos delincuentes aprovechan que en el lugar no hay control policial. Y precisamente la policía ha capturado a cinco presuntos delincuentes que operaban en la Ceja del Alto. Uno de estos fue identificado por redes sociales y esta mañana fue capturado en la zona de Villa Dolores junto a sus cómplices. Según la policía, se trata de bandas criminales que se dedican al robo mediante la distracción y el descuido. Los otros dos sujetos que aparecen en estas imágenes están siendo buscados ahora por la policía.